Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto es que te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Rafael Estrada de Guatemala Pídeme la luna y yo te la daré Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y yo te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto es que te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto es que te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios